Acá la pelota en zona defensiva, viene buscando a Liverpool, va saliendo el conjunto negra-azul, la pelota a sector derecho, el taco ahora pasa para Pereira, va recuperando ahora Camilo Núñez, va saliendo Fénix Héctor Zurdo, avanza con la pelota Agustín Amado, va con el balón dominado, viene y arremete Romero, se gana la pelota, arremete Fabricio Díaz también, balón largo para la posición de Alves, arremete ahora Rivero, va Rivero, cayó Rivero, cayó Rivero, cayó Rivero, penal, 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 cayó Rivero, penal, 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 cayó Rivero, penal, penal, penal para Liverpool A golpe de vista te digo que me quedan mis dudas, me quedan mis dudas de que no haya sido simulación del hombre de Liverpool, lo cual sería muy tonto sabiendo que hay VAR, obviamente, simular con VAR no tiene mucho sentido, la jugada rápida puede llevar al árbitro a pitarlo y quizá me esté equivocando, a golpe de vista no es tan claro el contacto por parte de la que incluso retrae su cuerpo, vamos a ver entonces que es lo que decide después obviamente el árbitro por parte de video arbitraje Bueno, 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 hay posible penal entonces para Liverpool, seguramente lo vayan a revisar, hay penal hasta el momento para el Negrosuz Viñoli Igual Mojarra te digo que hay otra jugada para revisarse en la mitad de la cancha, un patadón posterior, después a esa jugada vino esta polémica de si es penal o no, pero anteriormente a eso en la mitad de la cancha existió una falta tremenda, tremenda la patada que seguramente también se va a revisar por posible tarjeta Una fuerte patada de Agustín Amado en la mitad de la cancha y ahora está yendo el árbitro a revisar la jugada del posible penal para Liverpool Saucar Sauce, todos los respuestos para tu auto los tenés acá y si no los tenemos te los traemos en el día, venida Artigas Casi Constitución en Sauce, teléfono 2294-2929 Bueno, se está chequeando entonces posible penal para Liverpool, lo cierto que yo veo la imagen Ay mamá, tengo unas dudas grandes, 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 grandes como todo Belvedere A ver, lo que pasa, el contacto que hay porque se ve en la jugada después en la repetición televisiva es con la rodilla del arquero cuando cae abajo y el jugador ya estaba con la pelota lejos y no en posición de llegada del balón A mi la verdad que si cobra este penal el Torquich, yo no estoy para nada de acuerdo con el árbitro con la apreciación que lo están llamando del bar, no sé, a ver que revisa, pero para mi yo este penal no es un penal cobrable, que le digo Bueno, bueno, se está chequeando acá, pero lo cierto que Esteban Estorquich fue, habló con el arquero, lo ubicó en la zona de ejecución Acá está sacando a los hombres de Liverpool y de Phoenix del área, parece que lo va a patear, parece que lo va a patear, por ahora no hay nada confirmado, no sé, comentarista, ¿qué viste? Lo que pasa es que después también, dentro del bar, si hay por ejemplo una duda, porque en realidad contacto existe, después de que pasa la pelota, que pasa el jugador con la rodilla izquierda del portero de Phoenix Bueno, perfectamente pueden darle la derecha al árbitro central en esa apreciación y permitir el lanzamiento del tiro penal Contacto existe, sí, existe entre la rodilla izquierda de Requena y el futbolista de Liverpool Después, obviamente, en situación y en circunstancias de juego, bueno, me parece que es un montón para cobrar un penal, pero bueno Bueno, señoras y señores, acá está todo pronto y como para patear el penal Lo cierto es que Estorquich sigue en comunicación permanente para ver qué pasa, pega un toquecito rápido ahí, Germines Bien, insiste Nacional, Mojarra insiste, pero hasta el momento no puede Su mayor exponente, Gigliotti, con mucho físico, con muchas ganas allí yendo al frente Cuando hay córner para el equipo tricolor, cuando quiera Mojarra, voy contigo de nuevo Ahí tío de esquina, viene esa bala, la deja al borde del área, rebota y sale Danubio Y acá va con todo Navarro, la tiene el once, intenta pasar, no puede Otra vez, logra quedársela para el conjunto franqueado, Paiva, Paiva a la derecha Y acá se viene May pasando la mitad de la cancha con lentitud Ahí mete la pata Cándido, la saca afuera, dice el árbitro que se había salido de la cancha Un poquito, pero salió Ahí el lateral que va a corresponder a Danubio Ahí se va a acercar para hacerlo con las manos Nicolás Rodríguez El ojito, el número siete que ha tenido que retroceder su posición natural Para cubrir al expulsado Rafael Haller Juega Danubio con diez Luego de la expulsión del autor, del único gol que tiene el partido Salía Rodríguez, bajaban con la cabeza para Paiva Le quedó ahora Navarro, le pegó Bajó la pelota demasiado tarde Se pierde afuera, saque de arco que va a hacer el equipo tricolor Atlanta cede en las piedras, alquiler de cancha de fútbol 5 Escuelita de fútbol, entrenamiento, funcional, salón para eventos Teléfono 094-3825-00 Y va saliendo Nacional, mitad de terreno Ahora no hay peligro Está ganando Danubio 1-0 Volvemos a ver el ver qué pasa con ese penal, Mojarra Bueno señoras y señores Está quedando todo pronto Acá una tarjeta para un futbolista de Fénix Lo cierto es que parece que se va a patear el penal Carneiro lo mira a Stojic Como diciendo, bueno, ¿qué vas a hacerlo? ¿Vas a patear o no lo vas a patear? Todavía no lo confirmo Acá está hablando Stojic con Stoyanov Seguramente por una amonestación, una tarjeta en vuelo Va quedando todo pronto Se va a patear el penal, eh Hay penal entonces para Liverpool Con muchas dudas, eh Muchas dudas hay penal para Liverpool 47-40 tengo 0-0 el partido Sigue hablando Stojic acá Habla con otros muchachos Va y le dice que por favor no se acerquen Que no pisen el área Se va a patear el penal entonces 47-50 Penal para Liverpool Lo va a patear Carneiro Está Gonzalo en la línea de sentencia Está debajo de los tres palos Requena Va Carneiro Gol Gol De Liverpool Hay gol de Liverpool A Campbell Veler Hay gol del Negri Azul Gonzalo Carneiro Cambió la pelota Cruzó De pierna surla No llegó nunca Lentinelli Y en 48 y medio El Negri Azul De la cuchilla Pega primero y ganó 1-0 Fútbol Multimedia Gol de Carneiro Que poco le importó Si fue penal o no fue penal Lo cambió por gol Más de 3.000 personas Gritando y abrazándose Acá en Belvedere Es una fiesta por el momento El Negri Azul 1-0 Liverpool Por ahora es campeón Cuando tenés una chance de esas No podés aprovecharla Y como un iceberg Con frío Y con mucha Con mucha solidez Carneiro le mete un zurdazo Bárbaro al campeonato Y ahora Liverpool Está ganando Y es campeón Cuarto gol de Gonzalo Carneiro En el torneo Apertura 2022 Es el décimo sexto gol Que le convierten a Fénix Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.ui Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Bueno, bueno, bueno Pegó Liverpool Y ganó Liverpool está haciendo Un partido bárbaro ahora Está empezando a cerrar Los espacios Y con esta tarjeta roja Para Viera Me parece que se le puede Ir bajando la cortina del partido Pollo Campero Sauce Siempre apoyando al deporte Desde 1980 Pollería Granja Autoservice Y boutique de frutas Y verduras Aceptamos todas las tarjetas Y ganas tamides Estacionamiento propio Delivery por el 097 350067 Informa P&R Construcciones En el hizo panel La mejor relación Precios calidad Jorge Bava Con el campeonato Apertura Pasando el tiro libre Fénix La pelota rebota en vecino Se va perdiendo afuera Ahí finalmente no Se tiene que repetir El tiro libre Para el conjunto de Fénix Si querés practicar boxeo No lo pienses más Venite a la academia Segundos afuera Boxeo competitivo De recreación Menino masculino Para todas las edades Lunes a viernes De 17.30 21 horas En Jacobo Rousseau 36.84 Tiro libre Detrás de la mitad De la cancha Que tiene que tomar Fénix Ya le va a pegar Requena Va a sacar de pierna zurda Viene el tiro libre En la pelota Va a caer en el área Gana Ovecino Por arriba Gana Ovecino Y se viene la contra Pelota para Fabricio Díaz Avanza y cruza La mitad de la cancha Viene el capitán de Liverpool Se frena ahora Porque no tiene con quien jugar Del otro lado está González Cerca está Vecino Pelota para Vecino En la lucha Vecino Va robando Alves Y acá le va quedando Para Vega Va saliendo Fénix Arremete con todo Esto le da al piso Hubo falta sobre Vega Tiro libre En la última zona Que tiene que tomar Fénix Servicios Bachi Streaming Ahí están en el streaming De radio y televisión Buscarnos en Servicioselbachi.com Bojarra Belvedere Es una fiesta Ya saben que Nacional sigue perdiendo Y que Liverpool Con esta victoria Es campeón del torneo de apertura Es una fiesta El Belvedere Señoras y señores Noventa y cuatro y medio Últimos treinta segundos Acá en Belvedere Venía buscando Vecino No pudo controlar La pelota Se pierde afuera Saque de mano Que va tomando Fénix Viene buscando la pelota El conjunto AVE Hay una falta de Figueiredo Tiro libre Que va a tomar Fénix El mejor lugar Para almorzar o cenar Lo encontrás en pizzería Rodicería de Rotonda Sándwiches calientes Milanesas Minutas Tartas Y mucho más La Rotonda Estamos en ruta uno Kilómetro 26 Hay campeón en el fútbol uruguayo Liverpool El Liverpool De Jorge Bava El Liverpool De Fabricio Uas Es campeón Acá en su pancha Frente a su gente Ha ganado 1-0 Y es el nuevo campeón De la fortuna Sin lugar a dudas Mojarra El Liverpool Se acaba de consagrar campeón Y es una fiesta belveder Porque es merecido Esto que acaba de conseguir El conjunto de Jorge Bava Por trabajo Por esfuerzo Por sacrificio Por inteligencia También En este momento Por parte del entrenador Porque se le venía Fénix arriba Porque tuvo que hacer Cambios defensivos Y los hizo Tuvo que modificar El equipo Y lo cambió Tuvo que Pancarse Que sus propios jugadores Se enojaran con él Como lo hizo Medina Como lo hizo Martirena Porque no querían salir Porque estaban comprometidos Porque estaban con ganas De estar adentro de la cancha Y de ser partes De este momento histórico La gente festeja en Belveder Porque Liverpool Es el merecido campeón Del torneo de apertura Señoras y señores Acá en Belveder Ante su público Ante su gente Un hecho histórico Para el conjunto De la cuchilla Que se ha quedado Con el campeonato Apertura Por primera vez En su historia Frente a su gente Frente a su público A sus familiares Acá en su cancha Por primera vez En la historia El conjunto de Liverpool Se queda con el campeonato Y es el nuevo monarca De los torneos cortos Acá en el fútbol uruguayo El Liverpool de Jorge Bava Es campeón de la apertura Y de que manera es campeón Liverpool lo festeja Belveder lo festeja Lo festeja Agraciada Lo festeja El Prado La Teja Toda la gente Y todos los rincones Del país Donde los Liverpooles Se van abrazando Uno con los otros Realmente Buen trabajo De este equipo Negri y azul Y por eso En lo más alto De todo Levanta la copa Porque se lo merece Porque es el que mejor Trabajó Liverpool Liverpool Señores Hoy Es todo Belveder Está metido Dentro de lo que es El terreno de juego Todos abrazados Todos fundidos En un abrazo Porque se lo mereció Y es campeón Y el equipo Nacido El 15 de febrero De 1915 Vuelve a obtener Un nuevo campeonato Por el campeonato Uruguayo Se abraza José Luis Palma Con todos sus futbolistas Están todos abrazados En estos momentos En la mitad de la cancha Con gran festejo Los hinchas también En las tribunas Es el cuarto título oficial Para el conjunto De Liverpool En nada más Ni nada menos Que tres años Porque el primero Fue en 2019 Donde ganó El torneo intermedio Luego la Supercopa Uruguaya Luego ganó El torneo Clausura 2020 Y este es el cuarto título oficial Para el conjunto De Liverpool Más sumado Al quinto torneo Que había ganado Un torneo relámpago 1968 Gran victoria De Liverpool Con gran felicidad De los futbolistas Y de los hinchas Ahí en Belvedere Señoras y señores Ahora todo el público Todos los jugadores Del conjunto De Liverpool Que van corriendo A festejar Con sus hinchas A una de las cabeceras Acá en el escenario De Belvedere Agarrando Ayer el tejido Cantando Festejando Con su público Realmente Una jornada Emocionante Acá en Belvedere Con el campeonato Obtenido Por el conjunto De Liverpool Que no se ha acostumbrado En los últimos años A estar ahí En la pelea A estar en la lucha Y hoy No es para menos Porque vuelve a conseguir Un torneo corto Antes había sido Un intermedio Después había sido La supercopa Después pasó Por un clausura Y ahora Se queda Con una apertura Arriba Si Mojarra En estos momentos Gran euforia En los futbolistas Están subiendo Al alambrado De la tribuna Están festejando Con los hinchas Con los hinchas Fanáticos De Liverpool Que están festejando Un nuevo campeonato En este 2022 Y en estos últimos Tres años Gran Gran euforia En los hinchas Y en los jugadores De Liverpool